Como todas las semanas, las expertas de belleza de peatonal Junín tienen algo para compartir con la teleaudiencia. Esta semana estamos presentando Energy de Vie, una cosmética vanguardista de Lancome. Les voy a contar unos detalles. La califican como potente, innovadora y auténtica, sinónimo a la mujer que va dirigida. Energy de Vie es una nueva categoría de hidratación con texturas frescas y sorprendentes. Energiza y fortalece la piel para que luzcas fresca y sana. Energy de Vie Lick Care es tan fresco como el agua, tan concentrado como un serum y tan hidratante como una crema. Los resultados se ven a simple vista. Una piel fresca e hidratada, energizada y sana. Tu piel se siente más fortalecida. Las acciones y su nueva tecnología de esta crema son Melisa, conocida por sus beneficios reconfortantes y calmantes, ofrece unas acciones antioxidantes y antiinflamatorias. El extracto de Goji. El Goji ayuda a fortalecer las defensas de la piel a través de su acción Actionsidacte. El extracto de Genciana contiene azúcares específicos como la genciona y ayuda a energizar la piel. Invitamos a todas las clientas que quieran acercar, aprobarse y como lo dice el lema, Energy de Vie, dale un toque de energía a tu vida y viví la Junta Platonal Junín y Lancome.